El emprendimiento que tenemos en este momento Café Patía es producto de un importante ejercicio cultural teniendo en cuenta el esfuerzo de las mujeres y hombres cultivadores de café en la zona del Patía especialmente mujeres cabeza de hogar que son los que hoy hacen esfuerzos inmensos por sostener la cafeicultura. Los beneficiarios de este colectivo somos 150 agrupados en la cooperativa Co-Patía los caficultores y caficultoras del municipio de Patía y otros municipios aledaños aquí como Sucre, Balboa, Argelia. Muy importante felicitar a la Cámara de Comercio y todos estos ejercicios que hacen visibles los emprendimientos tanto de Café Patía como de los demás microempresarios y emprendedores porque esto también anima. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.